Hoy sí ya sabéis que vamos a hablar de acompañar desde el don. Y esto es algo que a mí me parece que da mucha luz sobre el acompañamiento, sobre las relaciones cotidianas, en el modo de mirar a las personas en definitiva. Porque normalmente, y en concreto cuando pensamos en el acompañamiento, pero cuando pensamos en acompañarnos mutuamente unos a otros en la comunidad, por ejemplo, normalmente tenemos la tendencia a mirar a los defectos en la otra persona. Y esto lo tenemos tan arraigado que veréis que cuando vaya avanzando en lo que vamos a ir hablando, veremos que no estamos muy entrenados en esto. Luego, yo os voy a hacer primero, os voy a presentar como tres modelos bíblicos. Primero va a ser Moisés, después va a ser Juan el Bautista, que queda ahí en medio de los dos testamentos, y luego va a ser María, la madre de Jesús. Y entonces, os voy a hablar del don principal en Moisés, en Juan el Bautista, y en María, la madre de Jesús. Y vamos a recorrer estas tres historias humanas, estas tres experiencias humanas, estas tres vidas, y vamos a ver de qué manera ahí en sus vidas se va reconociendo la presencia del don. Y después vamos a venir al texto que os envié, que es el de José de Egipto, y ahí no os voy a hacer una presentación, porque está desarrollado y lo que os envié está desarrollado como para trabajarlo. Entonces, yo ahora, primero os voy a hacer esta presentación de Moisés, de Juan el Bautista, y de María, la madre de Jesús, para que veamos cómo se reconoce el don en una vida, y lo que eso supone a la hora de mirarnos las personas, a la hora de mirar a los otros. Yo cuando hago esto, siempre tengo la sensación, tengo esa sensación muchas veces cuando hablo de algo del Evangelio. Y como ahora vamos a hablar de la Biblia, pues, pero es como traer una buena noticia, porque como decía, nosotros tendemos a mirarnos desde lo que no hacemos bien, desde lo que el otro no hace bien, desde lo que tengo que mejorar, cambiar. Es verdad que es verdad que es así, pero el mirarnos desde el don de Dios en nuestra vida, el don o dones principales de Dios en nuestra vida, pues veréis que da mucha luz y posibilita mucha más vida. Entonces, vamos a tenerlo presente. Pues os iba a decir, os decía esto, que es una buena noticia el leer estas vidas, estos relatos, en esa clave de descubrir cuál es el don o dones principales de cada persona. Esto luego se desarrolla en lo de José, pero bueno, eso lo comentamos luego. En primer lugar, quería hablaros de Moisés. Lo primero que tenemos de Moisés es que nace como un esclavo, o sea, él es hebreo, los hebreos viven en Egipto y están esclavizados y viven una situación de opresión, no solo porque vivan como esclavos, sino que incluso el faraón no deja que los niños hebreos tengan vida, sino que solo deja que vivan las mujeres porque no quiere tener a nadie que se le pueda revelar. Entonces, da orden de matar a los niños de los hebreos en cuanto nazcan, que es, como sabemos, una orden bien cruel. Y entonces se nos cuenta cómo la madre de Moisés lo esconde durante un tiempo y después, cuando ya no pueden esconderlo más, lo pone en una canasta y entonces la hija del faraón lo ve, se compadece de él, y bueno, después de un tiempo que está todavía con la madre de Moisés, lo llevan al palacio del faraón. Entonces, aunque es un hebreo, o sea, aunque su origen es como el de los esclavos de su pueblo, pero crece como un privilegiado, con estudios, con otra serie de saberes, privilegios, etc. Pero se ve que, y esta es una circunstancia vital en este momento, la que conocemos de Moisés, pero se ve que él por dentro ha tenido un sufrimiento y como que ve que la situación no es muy justa, porque una de las primeras veces, o la primera vez que nos encontramos a Moisés como adulto, pues el texto nos dice así, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Es decir, el texto nos está hablando de ese dolor que Moisés experimenta por lo que les está pasando a sus hermanos, que los reconoce así, y dice, miró a todas partes y viendo que no se veía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y luego al día siguiente salió y vio a dos egiptos que reñían y vio que uno maltrataba al otro y le dijo, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y el hebreo, uno de sus hermanos, le contesta, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces, por una parte Moisés se da cuenta de que se ha sabido esto, después lo sabrá el faraón y tiene que huir, pero también tiene la experiencia en esta ocasión de que los hebreos no quieren lo que Moisés viene a traerles. Y lo que estamos viendo aquí es que Moisés, que está compadecido de sus hermanos hebreos, ha querido ir a ayudarlos, ha querido ir a liberarlos, ha querido como estar a su favor. Pero ya vemos que este intento de liberar a sus hermanos hebreos ha nacido de Moisés, no ha nacido de ninguna otra parte, no ha nacido de Dios ni nada parecido. De esto, quiero decir, esto de que Moisés ha querido liberar, porque muchas veces nosotros intentamos en la vida cosas que creemos que es lo que tenemos que hacer para lo que hemos nacido, nuestros dones, pero cuando se frustran, una vez y otra, que no era nuestro don, que no era lo que teníamos que hacer. Y luego, como consecuencia de que Moisés tiene que escapar, porque el faraón sabe que ha matado al egipcio y quiere matarlo a su vez, pues entonces está de pastor de rebaño, de pastor de ovejas, que las ovejas son de su suegro Getró, y en ese momento él está haciendo, pues eso, donde la vida le ha colocado, a partir de su ida, nada que ver ni con liberar a los hebreos, ni con ser uno de la casa del faraón, y entonces nos encontramos con que en esta situación, tiene una experiencia, que es lo que más conocemos de la vida de Moisés, por la cual Dios no solo se hace presente a él en la forma de una zarza que arde sin consumirse, sino que después de que él le dice que yo soy Dios, y que soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le encarga una misión, y la misión es que vaya al faraón para liberar a su pueblo, que está esclavo en Egipto, que Dios se ha compadecido de su pueblo, y ahora es la hora de liberarlo. Moisés tiene una resistencia a hacer lo que Dios le ha dicho, pero quitando alguna pequeña condición que le pone, como por favor, a mí no me hagas hablar, y entonces vamos a encontrar a Arón, que va a hablar con él en adelante, Arón irá con Moisés al faraón, pero Dios le ha dicho que confíe en él, y entonces nos encontramos con que Moisés ahora ha recibido una misión de Dios, ya no es que él ha querido liberar por su compasión o por su mala conciencia, ya no sabemos por qué a esos hebreos, sino que ahora ha sido el mismo Dios el que le da una misión. Y entonces ya sabemos que después de esta misión que Moisés ha recibido, va a ir al faraón, el faraón no va a querer en absoluto quedarse sin esclavos con lo convenientes que le son, pero después de las diez plagas, de ese fortejeo entre Moisés y los poderosos de Egipto, los magos de Egipto, pues al final el faraón no tiene otro remedio que dejar salir a su pueblo, y a través de esa portentosa liberación, que es el paso del Mar Rojo, el pueblo, después atraviesan durante 40 años el desierto, y en ese tiempo van a pasar un montón de cosas, como ya sabéis, por una parte que el pueblo va a desconfiar de Dios, que ese camino va a permitir que Moisés cada vez sea más unido a Dios, que cada vez vaya aprendiendo a guiar al pueblo, y todo eso Moisés va a ir viendo que hace de él un mediador. Vamos a ver cómo Moisés sube al Sinaí y recibe de Dios las tablas de la ley, o sea, él hace una función de mediador. Él había pensado que era un liberador, pero resulta que lo que Dios le ha dicho que sea es un mediador. Y también cuando Moisés se harta del pueblo y va a quejarse a Dios, y Dios le vuelve a decir vete con este pueblo que yo los he elegido, que yo los voy a guiar, es Moisés, es Dios el que le va enseñando a Moisés cómo mediar, hay otras veces que va a ser Dios el que se canse, y Moisés le va a decir por favor sigue con nosotros, que si no yo no quiero esto, un largo recorrido, y en ese largo recorrido va a haber un momento en que esa misión, esa misión que Dios había encargado a Moisés de ser mediador entre Dios y el pueblo, en un momento dado Moisés la traiciona. Es un momento en que están en el desierto, pasan mucha sed y entonces el pueblo una vez más se vuelve a quejar, en este caso porque no tiene agua, y Dios le dice a Moisés lo que tiene que hacer para que tengan agua. Le dice en presencia, vete y reúne a la asamblea, en presencia de esta tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua, así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Solo que en este caso Moisés no obedece lo que Dios ha dicho, reacciona con soberbia, y escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Y entonces efectivamente golpea la roca, sale agua, pero como consecuencia de esa desobediencia, Dios lo castiga sin llegar a la tierra, sin que llegue a la tierra prometida después de haber guiado al pueblo a lo largo de todo este camino. Después de este recorrido podemos ver como Moisés en principio no sabía quién era, no sabe quién es porque por de pronto no sabe si es un hebreo, o sea ni esa identidad político-religiosa básica de quién soy, si soy un hebreo o soy un egipcio, puesto que me han adoptado los egipcios, él quiere ser hebreo pero intenta hacerlo a su manera, como un liberador, yo voy a ser el que salve a estos hermanos míos, y después Dios una vez que se hace presente en su vida y le va guiando, le dice tu papel es de mediador y siempre que Moisés actúa desde esta misión que Dios le ha dado, desde este don de mediar entre Dios y el pueblo, va guiando excelentemente al pueblo y de hecho lo lleva hasta el umbral de la tierra prometida. Mientras que cuando quiere hacer a su modo y se separa de lo que Dios le ha dicho, entonces Moisés hierra su camino y confunde al pueblo, y esto Dios lo castiga porque es, aparte de que es, primero porque es faltarle a Dios, pero luego porque es renegar de la palabra que Dios ha dicho sobre el maestrario. Entonces, esto como para recoger de qué manera el don de Moisés es mediar entre Dios y el pueblo. Ese don fundamental que hemos recibido es el que luego se traduce en una llamada y en una misión. Eso es lo que vemos en la vida de Moisés. Si queréis, me detengo un momentito ahora, si alguno tiene alguna pregunta que hacer, si no, vamos a ver otros dos ejemplos de esta llamada a partir de un don, de un don o unos dones en la vida de estas personas, de Juan el Bautista, os decía, y de la Virgen María. Y entonces, con estos tres ejemplos vamos a ver el lugar que tiene Dios, el lugar que tiene el don en nuestras vidas y lo que supone para nosotros. Luego, vamos a ver el don que ha recibido Juan el Bautista. Y el don que ha recibido Juan el Bautista lo voy a ver sobre todo en los primeros capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Los cuatro evangelios hablan de Juan el Bautista, pero lo que voy a decir del don y, por tanto, de la vocación y la misión, se ve muy bien en estos capítulos del Evangelio de Juan y por eso solo me voy a referir a esto. Luego, si alguno le ayuda, puede profundizar con esos otros textos del Evangelio, pero con esto se ve. Y ya veréis que es una historia muy distinta, muy distinta, porque si cuando estemos en el cielo, ojalá estemos en el cielo, le pedimos a Dios que nos pase la película de los dones de cada uno, va a ser una cosa preciosísima, preciosísima, porque cada uno somos únicos y a cada uno se nos han regalado muchos dones. Unos principales, que son en torno a los cuales, de esto vamos a hablar después, se articulan los otros dones que podemos llamar satélites o instrumentales, pero hay uno o dos dones que son como los principales. Entonces, cuando venimos al Evangelio de Juan, primero nos encontramos con que de Juan sabemos, por el Evangelio de Lucas, que desde el principio reconoce a Jesús. Cuando se encuentra María Isabel, Juan el Bautista se alegra muchísimo, o sea, es alguien que viene tocado por Dios desde el principio, y después lo vamos a encontrar bautizando en el Jorgán. O sea, es desde el comienzo un hombre de Dios. Así como Moisés no sabe quién es, pues desde el comienzo Juan es un hombre de Dios. Para que caigamos en la cuenta de que los caminos son bien distintos, y bien ricos en cada caso. Y aquí, en el Evangelio de Juan, nos encontramos con que han venido unos letrados, unos fariseos y unos letrados de Jerusalén a preguntarle a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? Y entonces le dicen, ¿eres Elías? Y él dice, no, soy Elías. ¿Eres Isaías? ¿Eres uno de los profetas? Y a todo dice que no, que no, que no. Y una cosa de las que pasa con el don, y lo hemos visto un poquito esto también en Moisés, es que muchas veces tardamos en descubrir cuál es nuestro don, y lo primero que vemos es lo que no somos. Decimos, yo para esto no valgo, esto no es lo mío, esto yo no soy. Y eso nos ayuda, es como quitar zarzas del camino, para después descubrir quién sí soy. Y entonces, eso, aquí se nos dice que no es Elías, que no es ninguno de los profetas, y entonces se ve que los de Jerusalén se impacientan, y le dicen, pues dinos quién eres. Y lo que Juan el Bautista responde es, yo soy la voz, primero dice eso, no soy el Mesías, perdón, he dicho Isaías, no soy el Mesías, no soy Elías, no soy el profeta que esperáis. Primero, quitar lo que no somos. Y esto en la vida también lo tenemos que hacer. Decir, pues mira, yo para predicar no valgo, o yo para trabajos manuales no valgo, no es lo mío, y no pasa nada. Pero uno tiene que saber para qué no valgo, y entonces con eso se quita espacio, se libera espacio para saber para qué sí valgo, qué soy. Y entonces primero dice eso, primero dice, no soy esto, no soy esto, no soy esto. Y después de esto, va a contestar a lo que sí es. ¿Quién eres? Tenemos que dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y entonces Juan responde, ¿Quién es? Porque el Espíritu en su interior le ha ido revelando qué es lo que tienes que hacer. Y puede que lo supiera desde un principio, porque hay infinidad de caminos, como digo, o puede ser que solo lo haya descubierto a través del tiempo. Que al principio dijera, bueno, veo que tengo que ir al desierto, pero no sé a qué. Que luego dijera, tengo que ir a, tengo que bautizar, y veo que mi bautismo es esto, pero no es esto otro. Y luego nosotros lo vamos a escuchar diciendo eso, mi bautismo es de agua, pero viene uno detrás, detrás de, que viene, a quien no soy digno, detrás de mí, a quien no soy digno de desatarle la correa de las sandalias, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, quizá como barrunto desde el principio, como inspiración desde el principio, quizá a lo largo del tiempo, pero Juan ha ido descubriendo que él es la voz. Y entonces, esto es lo que dice a los que vienen de Jerusalén, yo soy la voz del que clama en el desierto, allanad el camino del Señor. Entonces, él sabe que tiene que allanar el camino del Señor. Nosotros sabemos muy bien lo grande que es esto. ¿Cuántas veces no le habremos dicho, cuántas veces no le habremos dicho al Señor, mira, si me dijeras lo que tengo que hacer, si yo quiero hacerlo, pero es que no sé qué es, no sé qué es, es esto, es lo otro, dime dónde y me pongo y voy a ello. Entonces, eso es lo que aquí, lo que aquí está. Alguno que tengo que silenciar. Bueno, y entonces dice eso, ¿no? Entonces, él les dice que yo soy la voz que viene a allanar los caminos del Señor. Claro, cuando sabes que eres la voz y que esta voz lo que tiene que anunciar es quitar de vuestros caminos esa llamada a la conversión, quitar de vuestros caminos todo lo que estorba a la venida del Señor que ya está llegando, pues entonces yo me dedico a eso. Y vemos que Juan el Bautista ha visto que tenía que hacer esto y se dedica a hacer esto. Lo hemos visto cuando lo vemos en el desierto bautizado, cuando lo vemos en el Jordán bautizando y lo hemos visto en este texto de Juan que es el que ahora nos está guiando. Después de decirles esto a los que vienen de Jerusalén vemos que se va a encontrar con Jesús que lo reconoce y que en el momento en que lo reconoce se lo señala a los demás con un júbilo increíble. El texto expresa un júbilo enorme, una adoración grande por parte de Juan el Bautista y a partir de ahí Juan les dice a sus discípulos y podemos entender que a todos los que se encuentren con él seguidle. Este es el Cordero de Dios. Y a partir de aquí claro, si Juan entrega a sus discípulos para Jesús, recomienda a sus discípulos que sigan a Jesús entonces él ya se está retirando para que los discípulos vayan a Jesús porque es a Jesús al que tenemos que ir. Él ha sido la voz que ha dicho venid a este pero una vez que aparece este al que ha anunciado yo me retiro. Y entonces venimos al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Es la voz, esta voz ha voceado a Dios, lo ha anunciado, ha bautizado en su nombre, ha hecho lo que Dios decía preparar los corazones, preparar los caminos para que cuando Jesús llegara lo recogiéramos, lo recibiéramos y a partir de ahí él se va retirando. Y entonces la gente deja de seguirle, progresivamente la gente deja de seguir a Juan el Bautista porque el propio atractivo de Jesús hace que vayan a Jesús pero también porque Juan en esa voz que se va apagando le va diciendo a la gente ir a Jesús, ir a Jesús, ir a Jesús, que eso es a lo que a lo que yo he venido a deciros que vayáis a Jesús. Y nos encontramos ¿por qué sabemos esto? Por unas breves palabras de Juan en el capítulo 3 del Evangelio dice El hombre solamente puede tener lo que Dios le haya dado. Él, hablando de Jesús, claro, él debe ser cada vez más importante. Yo, en cambio, menos. Aquí hay todo un proceso espiritual. Primero, eso, has boceado, has denunciado, has proclamado, has celebrado, has reconocido, has encaminado a otros hacia Jesús, pero en el momento donde está Jesús tú te vas retirando y reconoces que ese es el orden de las cosas. Antes de la Pascua es un anuncio de Pascua. Si Jesús ya ha venido, tu vida, que era esa voz que tenía que vocear la venida de Jesús, pues tu voz tiene que irse acallando. Y entonces vemos que efectivamente la voz de Juan consiente en ese acallarse. Pero el que nos diga esto, el hombre puede tener solo lo que Dios le haya dado, él tiene que ser más importante, yo cada vez menos, pues es eso, todo un reconocimiento de lo que ha visto que Dios está haciendo en él. Un reconocimiento gozoso del Señorío de Dios. Eso es lo que Juan está proclamando aquí. Y después, y ahora me vengo a Mateo porque esto en Juan no viene, vemos una voz que ya ha proclamado en el mundo lo que Dios decía, que como decía, lo ha gritado, ha denunciado la mentira, ha dicho por dónde, que hay que hacer, que hay que vivir, que se ha acallado, como decíamos, cuando ha aparecido Jesús. Y Mateo nos dice que Herodes prende a a Juan el Bautista, que lo lleva a la cárcel y que en un momento determinado, como sabemos, por una, por un trasties que tiene, o una cosa más gorda que tiene Herodes, la hija de, la, su hija adoptiva le pide la cabeza de Juan el Bautista y entonces él ordena que vayan a la cárcel a cortar la cabeza de Juan el Bautista. Esto siendo tremendo, es precioso, es precioso. Si miramos que efectivamente toda la realidad cae bajo la mirada de Dios, el que Dios te ha dado una vida y se ha valido de los acontecimientos, primero, para impulsar en ti esa vida que ha vivido solo para proclamarlo. Y en el momento en que y has ido entregando esa vida, como hemos visto en Juan 3, y en el momento en que en que Dios quiere que esta vida termine, lo que se acalla es tu voz. Aquí tenemos las cuerdas vocales. A nivel humano es terrible, pero es decir, este hombre ha consentido tanto, tan omnamente en querer ser lo que Dios quisiera, que tiene sentido, que entregue al final hasta su voz, hasta hasta esa voz física que ya no va a poder pronunciar nada más, que sea eso lo que se ha roto porque solo lo ha vivido para entregárselo a Dios. Y entonces en este momento pues ya se acaba, se acaba para nuestra vida y sin embargo para esa vida del Evangelio, para estas vidas el Evangelio nos relata y pues forma parte de esas vidas que han vivido glorificando a Dios de principio a fin. y aquí vemos que efectivamente el don de Juan el Bautista era esta voz, esta voz que primero no se podía pronunciar más que como alegría en el vientre de Isabel que después ha ido encontrando su colaboración y su palabra en favor de lo que Dios quería que ha encontrado su culminación con Jesús y que después ha ido apagándose hasta ser cegada porque ha sido todo lo que Dios quería así como en la historia de Moisés y en muchas otras historias en las que podíamos reconocer el don en la Biblia vemos momentos de gracia y momentos de pecado en cambio en la de Juan el Bautista vemos esta vida plenamente entregada a lo que Dios ha querido a glorificar a Dios a mirar a María la madre de Jesús es la historia más bonita de las tres que vamos a ver es un poquito bueno me voy a detener con los hechos porque los conocemos muy bien y no voy a comentar se podrían comentar montones de cosas por supuesto pero yo solo voy a comentar el clave de Dona que es lo que ahora nos interesa aquí y lo primero que nos encontramos es con una palabra clamorosa de una mujer que ya amaba a Dios con todo su ser María no tiene pecado una muchachita que amaba ya a Dios con todo su ser y que en un momento clave de su vida recibe la vocación la misión de ser la madre de Dios esta es la palabra enorme que se le dice a María otra característica que vamos a reconocer en en esta en el recorrido que vamos a hacer de los dones es que siempre claro los dones son de Dios un don un don como lo estamos planteando aquí es algo de Dios que se te da a ti para que lo reflejes en la vida todos son todos los dones son dones de Dios entonces lo que lo que se le ha dicho a Moisés es de qué manera Dios está presente en su pueblo acordaos de cómo el pueblo tenía miedo de mirar a Dios y entonces Moisés aparece como ese rostro en el que Dios en el que pueden mirar a Dios y sin tenerle tanto miedo y encontrarse con él cómo esta voz de Dios que ha sido Juan el Bautista ha proclamado la verdad de Dios hasta donde en ese momento Dios ha querido que sea pronunciada luego será mucho más grande en Jesús y en María vamos vamos a a ver de qué manera este este modo de este modo que Dios tiene de ser padre y madre nuestro se va a encarnar en María pero se va a encarnar a partir de lo que en María de lo que en María va de lo que en María se va a ir haciendo y en María nos vamos a fijar muy especialmente en cómo el don te va trabajando nosotros tenemos como una idea moderna de yo gobierno mi vida yo conduzco mi vida yo sé quién quiero ser y entonces hablamos de autoafirmación o hablamos de de autonomía etcétera y y en un sentido psicológico esto pues tiene su lugar y hasta es necesario que se dé en un cierto punto y sin embargo cuando nos cuando reconocemos ese don central que Dios ha pronunciado sobre nuestra vida vemos que no elegimos nada porque el don te nombra es más tú que tú mismo y tienes que aprender a vivir desde cero y eso es lo que vamos a algo de lo que nos vamos a fijar de lo que nos vamos a fijar en la vida de María y lo primero que le ha o sea la palabra que que ya ve a través del anuncio del ángel le ha dicho a María es eso que seas la madre de mi hijo y María que lo único que ha querido toda su vida es hacer la voluntad de Dios se entrega a ser madre porque es lo que Dios le ha dicho que sea y cuando Dios te dice sé esto te entregas a eso no lo haces como una cosa más pues eres madre y a la vez vecina no nos podemos hacer idea de cómo María es madre porque vive enteramente entregada a la maternidad y la maternidad se va a ir convirtiendo en su modo de mirar la vida entonces ella se va a consagrar eso en cuerpo y alma a a ser a dar vida a este hijo que el mismo Yahvé ha formado en sus entrañas y una vez que nace se va a formar se va se va a se va a consagrar a él claro esto nos da mucha luz porque cuando una persona vive un don vemos vemos un poco de cómo sería vivir de eso por ejemplo si si vamos a suponer que hay un fraile que ha recibido el don y que ha recibido el don de de ahondar en su interioridad así como don porque todos lo habéis recibido carismáticamente pero hay a quien le cuesta mucho hay quien no se fija especialmente en eso y hay quien ha recibido un don parecido al de San Agustín a la hora de profundizar en el propio interior pues ese fraile es modelo para los demás no en plan ay vamos a ponerle aquí fijaos en él porque sino que ves cómo se vive el don de modo de modo encarnado de modo visible es decir esto es lo que todos tenemos que vivir hay quien lo vive con esa facilidad que el don te da que tiene su propia cruz y hay quien lo vive de un modo más esforzado pues esto no me sale pero tengo que intentarlo porque veo que es bueno porque todo eso pues un poco el don nos da una facilidad nos da una una ligereza una fluidez solemos decir ahora entonces María vive entregada a ser la madre de Jesús desde el principio y entonces mira a este hijo y en este hijo ve a Dios en este hijo ve lo que en cada momento es entregarse y si hubiéramos visto a María ser madre aprenderíamos lo que es ser madre y las madres podrían aprender de ella a ser madres y después muy pronto tan pronto como a los ocho días de la presentación escucha una palabra dolorosa porque en la vida el amor y el dolor y más cuando estamos hablando de dar forma al don el amor y el dolor vienen siempre unidos en este caso el dolor va a venir por la palabra de Simeón y le dice mira este niño va a ser motivo de que muchos caigan o se levanten en Israel será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón así quedarán al descubierto las intenciones de todos entonces tú que quieres ser madre que quieres entregarte a tu hijo en un sentido como todas las madres porque todas lo desean bueno todas no pero muchas lo desean desean ser lo mejor que puedan ser para sus hijas para sus hijos los padres también aprenden de esta maternidad de María será así o sea aprendes a ser a entregarte enteramente a esta vida que Dios te ha confiado pero con las palabras de Simeón es como que que su amor queda como como atravesado por un viento helado unas palabras que no puedes entender pero que no pero que no tienes ninguna duda de que se cumplirán de que son verdad y que te dicen de ese destino de tu hijo que que tú sabes que es el hijo de Dios que sabes que va a ser algo muy grande pero que desde el principio viene asociado a una forma de sufrimiento y a una forma de muerte y eso tiene que estar incluido en la maternidad nosotros también sospechamos algo de esto sin ser sin ser profetas ni cosa parecida pero todos vemos en un niño que nace la pureza la inocencia la vida limpia que viene al mundo y sabemos de todas las cosas que pueden amenazar a esa criatura que nace enfermedades físicas faltas de afecto la sociedad o la familia en la que vive cuánto daño se le puede hacer a un niño entonces esa presencia del dolor en medio del amor sabemos que es como desgarradora y María va aprendiendo a ser madre atendiendo a estas palabras que le llegan de Dios y en concreto una palabra que se le va a decir un poco después y es la que conocemos y por eso meditamos en ella pero habrá habido muchas es como claro si sabemos que Dios está siempre con nosotros cómo habrá estado el padre con María para enseñarla a ser madre nosotros conocemos esa palabra de los 12 años cuando van a la Pascua Jesús se pierde y entonces se nos dice que María y José lo estaban buscando angustiados y cuando por fin después de tres días de tres terribles días tres días también otra otra sombra de la Pascua lo encuentran María Salta hijo estábamos buscando angustiados y la respuesta de Jesús la respuesta de Jesús que puede sonar tan dura a una madre o a un padre angustiados no sabíais que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre pero ¿dónde estabais? es esa palabra de hielo que dices que tienes que guardar en el corazón como nos dice tantas veces Lucas bueno tantas nos dice dos pero que es mucho para las pocas repeticiones que hay en el Evangelio guardar en el corazón y decir ¿qué me has dicho con esto? aparentemente la vida no ha cambiado dice volvió con ellos y les estaba sujeto pero por dentro dices todo ha cambiado me has dicho que no te pertenezco esto lo tengo que abrazar y María aprende a ser madre de este hijo que ya se ha ido aunque vuelva ya se ha ido y como estas tantas que habrá habido en el modo de hablar en las conversaciones cotidianas de Jesús María y José que la van enseñando a ser madre la van enseñando a entregarse a su hijo pero también a desprenderse de él a decir este hijo me está llevando más allá constantemente porque igual que él tiene que ocuparse de los asuntos de su padre yo también madre tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre porque eso que es Jesús es lo que es para todos después cuando cuando Jesús marcha al Jordán junto al Bautista cuando le lleguen noticias ese desgarro de ahora se ha ido del todo y consentir porque María no puede ser madre diciendo como una madre normal que hay que penada me da que se haya ido mi hijo o que alegría porque tiene que hacer su vida estos comentarios como humanos rasos sino que este hijo es de Dios y yo se lo entrego a Dios porque es que algo que ha aprendido de mi hijo es a querer el querer de Dios en todo instante entonces profundamente deseo que haga esto que tiene que hacer profundamente consiento en que no se case profundamente consiento en que la familia lo vea raro y se ría de él lo que sus familiares decían que no estaba en sus cabales estas cosas y estas cosas que escuchamos por ejemplo en el evangelio de Juan y con todo esto que vamos que se nos va diciendo María va aprendiendo a consentir en el camino de este hijo que está siempre manifestando a Dios y ella acompaña a este hijo pero lo acompaña en el modo que él se lo permite en cada momento que es desde la lejanía cuando se ha ido desde el abrazar ese rechazo cuando empieza a oír que ya la gente a tu hijo no le sigue tanto que los fariseos lo quieren matar y en todo eso consentir porque es lo que ha aprendido que se hace entonces como eres madre de este hijo consintiendo en lo que el padre hace en él consintiendo en el rechazo etcétera etcétera y así es como te vas haciendo al modo de Dios y cuando cuando a María a veces presencia o a veces escuche decir ha dicho que mi madre y mis hermanos son los que escuchan la voluntad de Dios y la cumplen y dices otro nuevo estirón porque yo igual todavía tenía aquí como una especie como un resto de soy su madre como ese orgullito de ser su madre como sea que María lo ha vivido y entonces te estira y dices no es madre quien hace la voluntad de Dios y entonces yo soy madre tuya haciendo cada vez más sondamente la voluntad de Dios no solo por el hecho de ser madre biológica estirada 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 para ser llevada más allá en ese ser madre porque ya va consintiendo en ser madre al modo como a través de todas estas palabras y su hijo la enseña hasta que llegamos a la última pascua en esta última pascua Jesús la hace llamar no sabemos cómo porque esto no aparece en el evangelio pero lo que sí sabemos es que María va a estar en Jerusalén va a estar a los pies de la cruz luego en algún momento la han hecho venir y ha venido a esta última pascua y María sabe esta muerte es lo que Jesús ha querido para su hijo y esto es lo que el padre ha querido para su hijo perdón y como el padre ha querido esta muerte para su hijo ella también la quiere igual que está mirando a Jesús constantemente y ve Jesús está queriendo esta muerte con todo el desgarro que le produce con toda la petición de padre que pase de mí este cáliz pero sí que no se haga mi voluntad sino la tuya esta es la palabra máxima la palabra plena de Jesús y es la palabra plena de María y entonces la vamos viendo la única por eso a veces la llamamos corredentora es la única que puede permanecer con verdad mirando a Jesús en esta última hora y la vemos perdón queriendo morir con él y por tanto la vemos muriendo con él muriendo a medida que desmorir a tu hijo dejándote desgarrar dejando que el dolor te vaya destruyendo y consintiendo lo que el padre quiere porque esto es lo que el padre quiere en una noche solo la del hijo es una la del hijo es la noche más absoluta que cabe pero en una noche en que en que no entiendes nada más que quieres decir que sí a Dios y que morirías mil muertes para que tu hijo no pasara esto como tantas madres han querido a lo largo de la historia pero mucho más que todas las madres porque una sufre tanto más y ama y se entrega tanto más cuanto más ama y María y después de esto María se va como muriendo Teresa de Jesús dice que ella lo vio en una visión que a María cuando Jesús vino a a sacar a encontrarse con ella en la resurrección estaba tan muerta por dentro que la costó sacarle es una forma de hablar seguramente de algo que nunca nos sobrepasa y nunca entenderemos pero que estaba tan en la muerte había muerto tanto con su hijo que como que le costó venir a la resurrección porque estaba muy en la muerte tuvo que ser rescatada y eso son cosas que nos sobrepasan y entonces vemos que en esta maternidad de María algo muy importante que ha pasado es en ese momento lo dice Juan en el capítulo 19 y en esta maternidad que hasta ahora había sido por mi hijo Jesús le pide que sea la madre de todos nosotros y ensanche su corazón para que ese hijo que se ha hecho todo por nosotros en nuestro nombre ha muerto ha sufrido se ha entregado ha muerto por nosotros va a morir va a morir por nosotros va a resucitar por nosotros en esa entrega del hijo a la que ella quiere sumarse diciendo que sí a lo que le toque su hijo que tantas veces la ha estirado para que diga un sí mayor a Dios un sí mayor a Dios un sí mayor a Dios en este momento le pide que sea la madre de todos nosotros y su corazón se ensanche para cuidarse como madre ha aprendido del hijo a ser madre para cuidarse como madre de todos nosotros para vivir como madre de todos nosotros y si no podemos dudar de que ha sido una madre excelente del hijo de Dios pues tampoco podemos dudar de que en ese consentimiento suyo dice que recibió al hijo a Juan y a Juan a todos nosotros pues que todos nosotros hemos sido recibidos en esta madre que ha aprendido a ser madre de Jesús en la persona de Jesús y entonces esta maternidad que ha aprendido de desbloque de sí misma que ha aprendido de ternura que ha aprendido de acompañar que ha aprendido de acoger cada palabra de Dios y dejarse enseñar por él en todo que eso vale para la vocación de madre en este caso ser la madre de Dios pero vale para cualquier maternidad en este dialogar con Dios para dejarte enseñar por él es donde donde María se ha hecho madre y así es nuestra madre y entonces con todo esto vemos cuál es cuál es el recorrido que como otro ejemplo de vocación de don vocación y visión que vemos en María en María y don y ser la madre de Dios que se traduce en una llamada y en un modo de vivir que es la misión y entonces la pregunta que nos viene a nosotros con todo esto es ¿y cuáles son mis dones? porque ya veis que aquí aparecen los fallos el pecado de Moisés por ejemplo pero no tiene tanta importancia como el hecho de ser de ser alguien que se ha dejado conducir por Dios en Juan el Bautista ni siquiera vemos tendrá pecado pero ni siquiera lo vemos sino que vemos como ese don que ha descubierto o sea cuando ha descubierto que es lo que Dios quiere de él se ha entregado a ser eso con sus cualidades porque aquí recibimos una llamada y el don es el modo de manifestar esa llamada en este caso ser la voz y entonces él se ha entregado a lo que Dios quiere siendo la voz y desde ahí es de donde dice si algunas cosas no a otras y en María vemos que el ser la madre de Dios dejándote estirar por tu hijo dejándote enseñar por tu hijo dejándote conducir por tu hijo en lo que entiendes y en lo que no eso es lo que hace que seas que te hagas una madre tan excelentemente que al final él te confíe la maternidad universal y has consentido en la muerte tan excelentemente que puedes permanecer al pie de la cruz siendo el único consuelo humano de de este hijo que no es todo para nosotros entonces vemos como como en estas tres historias que os he contado vemos por una parte el don el don se vive en vocación y se vive como misión o sea se da lugar a una vocación y a una misión y a nosotros nos ayuda mucho el ver cuál es el saber cuál es cuál es nuestro don o nuestros dones principales porque eso nos dice de qué modo personalísimo nos quiere Dios en la vida y ya vamos viendo vosotros decís mi vocación es ser Agustino Recoleto pero Agustino Recoleto es la la vocación que todos compartís y luego la misión a veces está más ajustada a lo que eres o a veces había que cubrir un hueco y es parte de la vida y a Dios le sirve así que a nosotros si a Dios le sirve y eso el que el que Herodes cometa esta barra basada pues Dios se va a valer con cualquier cosa sea acertada o no lo sea con nuestros aciertos nuestros errores siempre que lo vivamos en diálogo con él como nos enseña Marila pero descubrir esa coloración personal que es mi don el decir yo lo que ofrezco a la gente en la misión es ese color que tiene la abundancia de Dios o yo lo que hago muy bien es comentar la palabra o lo mío es el servicio callado o lo mío es rezar por otros la intercesión y luego haces muchas más cosas pero la fuente porque también María cocinaba y barría iba a la fuente con sus vecinas y Juan el Bautista también tendría momentos en que iba a visitar a su madre no parece que estuviera muy disperso el chico pero pero hacía otras cosas seguramente pero vivía de ese fuego de la palabra que Dios había dicho en él entonces descubrir nuestros dones nos ayuda a estar en la vida desde esos dones a saber que a lo que decimos que no no decimos por capricho sino por porque porque no va con mi don sabes que si a mí me dicen por ejemplo si yo digo es que lo mío es el el servicio callado lo que casi no se nota y también en la relación con los frailes como que te acojo las intervenciones de otros hermanos o las o las o las puyas o los dolores muy silenciosamente y solo Dios sabe lo que yo lo que yo me sacrifico me entrego con esto y ese como que esa entrega callada tú notas que es muy muy grata al Señor entonces si alguien te dice pues mira vas a ir a dar catequesis de adultos cuando tú no has estudiado y tienes un complejo de de falta de conocimientos tremendo pues es que igual tienes que decir que no pero no por ninguna soberbia sino porque dices mira aquí no me veo ponme aquí 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 pero esto no sé hacerlo y si no tendrá que darse mi gracia para hacerlo porque digo pongo este ejemplo un poco extremo porque nos ayuda a ver que esa fidelidad al don no es autoafirmación orgullosa es que yo tengo que hacer mi camino sino Dios ha puesto una palabra en mí y en la medida en que la cuido en el sentido que decíamos que que Juan el Bautista les dice que yo no soy el Mesías que yo no soy elías que a mí no me pongáis cosas que no soy yo soy una voz y entonces vivo siendo una voz y acallando esta voz cuando ya se va acallando mi vida esto es lo lo del don que que os quería presentar así en general y luego ahora comentamos sería muy bueno porque cuando comentamos nos enriquecemos todos y luego os contaré cómo esto del don se aplica para uno mismo o para otros en este documento que os entregué que es de José o sea otra historia de vocación pero en este caso la tenemos como hecha a trocitos ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? porque es una historia como puede ser la nuestra y entonces vamos viendo es como una guía para leer para aprender a descubrir mis propios dones es como un itinerario un ejercicio y es el don cuando hablamos del don que pueden ser dos o a veces es como muy central en los tres personajes que os he mostrado es muy central o sea en esta clave de mediación Moisés se va a dirigir tanto a los ancianos como es desde donde se va a situar por ejemplo en la liberación de Egipto o sea es tu talante para estar en la vida es tu modo porque es el que te ha dado Dios para mirar o María no solo a nosotros nos mira como madre sino que habrá mirado como madre a sus amigas a sus vecinas o sea como que esa mirada o tierna o protectora o acompañante en cada momento es la que utiliza para todo entonces el descubrir nosotros desde donde miramos la vida y luego tenemos muchísimos más dones por ejemplo porque como como esto es riquísimo por ejemplo podemos decir pues mira yo tengo yo tengo un don de yo tengo una empatía muy fuerte o sea uno de mis dones principales es la empatía o uno de mis dones principales es el encuentro con los demás pero luego por ejemplo en una persona esto está está unido a a mucha facilidad por ejemplo para para arreglar motores vamos a poner y en otra persona tiene que ver como con una como con una tendencia a con timidez o con una tendencia a pues por ejemplo a todo lo que es callado silencioso entonces en cada persona va a dar como distintas incluso los mismos dones luego se colorean distinto porque claro estamos hablando de que todos nosotros tenemos montones de dones y entonces en este ejercicio que os pongo por una parte hay que descubrir el tronco que es el don principal pero luego hay muchas ramas hay raíces que van coloreando un poco el don que somos y por eso nos hace mucho bien el descubrirnos en ese don para decir así vivo mi vocación así vivo la misión porque lo colorea personalmente y por eso os animo mucho a hacer el ejercicio a irlo pensando a comentarlo con alguna persona que os conozca y que os pueda decir pues mira esto yo lo veo así porque eso ayuda mucho a la hora de pues eso que es al final una forma de acompañamiento yo os lo propongo por una parte como para hacerlo vosotros pero también para acompañar a otras personas para acompañar a alguien de la parroquia o a un fraile o lo que sea yo os decía al principio que esto es buena noticia yo creo que ya veis que es muy buena noticia porque os decía nosotros no solemos mirar desde los defectos ay es que soy tan impaciente es que mira toda la vida y todavía mi oración es tan pobre y como que tenemos una tendencia terrible a mirar lo que no hacemos bien que hay que mirarlo por supuesto que hay que mirarlo pero también lo que sí lo que es luz de Dios en nosotros que es que es el mejor regalo que podemos hacer yo quería comentar a partir de lo que ha dicho Sergio fijaos que la historia de José empieza o sea al principio sí los sueños qué bonito era un poco pues eso como esos sueños que en todos él estaba en el centro vemos que se sube y así pero es tan duro el castigo de sus hermanos que lo quieren matar y al final lo venden lo echan o sea a veces se paga tan caro y lo de pues eso los errores que has cometido de pequeño se pagan tan caros y fijaos que si en nuestro tiempo a alguien le hubiera pasado algo como lo de como lo de José se pasaría en psiquiatra el resto de la vida y resulta que a Dios esta situación terrible le ha valido para ensanchar tremendamente esta situación terrible más otras que luego va a ir a cárcel le van a servir para abrirse a más vida cada vez y con esto aprendemos que desde Dios los dolores y los sufrimientos se leen de otra manera que en el sufrimiento puede haber una clave de tu don por ejemplo al principio eso José se ha apropiado de los dones yo soy la espiga que está en el centro y vuestras espigas en torno a mí y los hermanos odiándole y sin embargo luego cuando lo vemos en la cárcel diciendo es Dios el que interpreta los dones cuanto camino desde la soberbia del principio una soberbia además bastante inconsciente porque era muy joven a esta humildad que dice yo no interpreto nada es Dios el que interpreta los sueños como Dios le va enseñando a leer su don y como al final él se va a hacer sueño para Egipto que va a poder vivir en esos siete años de sequía sueño para los pueblos circundantes porque gracias a su previsión que se le ha dicho Dios en un sueño van a poder venir a buscar alimento a Egipto y así no morir en ese tiempo de sequía entonces como cuando somos fieles a nuestro don en medio de circunstancias circunstancias a veces muy duras la vida la vida se abre y vemos que efectivamente esto se lee distinto de Texas abajo que es desde donde muchas veces nos quedamos mirando a cuando miramos desde el don de Dios creer que todo es gracia es cuando nosotros miramos desde nosotros decimos qué difícil o qué malo o no esto no va a salir adelante porque estoy yo u otros como yo en esta empresa si lo que vemos es que si a lo que atendemos es a que todo es gracia entonces sobre todo está el poder de Dios su victoria su amor y es otro modo completamente distinto de mirar y entonces desde ahí cuando cuando miramos a estas personas las que hemos visto ahora pero o a nosotros mismos diciendo es que Dios no nos escoge porque seamos santos ni nos deja de escoger porque somos pecadores sino que lo que hace es trabajar con nosotros a partir de esos dones que ha puesto en nosotros para que seamos eso que él ha querido que seamos porque él es el único que puede hacer de nosotros lo que él ha querido desde esa gracia suya y entonces él el decir efectivamente él no me ha escogido por por lo que soy sino que él me hace capaz de eso que quiere que sea y entonces en ese momento como decías Juan José estamos mirando la historia bueno yo lo he releído desde ahí estamos mirando la historia desde Dios y no desde nosotros porque cuando miramos desde nosotros aparte de que es una mirada muy chata inevitablemente vamos a mirar desde el pecado mientras que cuando miramos desde Dios decimos es que tú haces tú que eres gracia tú vas a a llamarme a mí a vivir desde la gracia y tú eres el que va a ir trabajando con mi pecado que no ignoras y vas a ir quitando mi pecado y vas a ir llamándome a tu santidad y y entonces ahí es es Dios el que va trabajando en nosotros y desde ahí me venía también una cosa y es muy grande tú has dicho de Juan el Bautista no se nos dice que daba pecado pero lo tiene porque todos menos María y Jesús por supuesto lo tenemos pero no es lo importante y entonces nos ayuda a mirar al modo de Dios y y el decir porque Jesús nos ha enseñado a mirar así y el decir y si empezar a mirar a los frailes a la luz de sus dones no de sus errores no de sus olvidos no de las cosas que hacen mal sino a la luz de sus dones admirándome de de lo que Dios ha puesto en este en este otro y en este otro y entonces claro eso aparte de que nos hace más fácil amar es una mirada más verdadera porque sobre todo somos el don de Dios y luego nosotros estropeamos mucho las cosas con el pecado está claro pero está Dios constantemente con nosotros trabajando para que seamos ese don y luego decías también lo del dolor el sufrimiento está en todas las vidas eso es lo que celebramos o sea eso no pero también celebramos eso en Semana Santa verdad como Dios está Jesús ha asumido nuestra muerte porque nuestra muerte está en todo lo nuestro y sin embargo no es la última palabra y entonces el que en todas estas vidas que son tan tan luminosas esté el sufrimiento pues nos hace decir es que con lo que está haciendo Dios en nosotros el sufrimiento se puede afrontar y superar eso es grande os comento un poquito yo entonces lo que lo que tenéis en el en el material que os envié así como esto es como una 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 visión así como como global de la vida de esa persona de Moisés Juan el Bautista o María la madre de Jesús en el documento que os envié es más bien como un ejercicio o sea vamos cogiendo por fragmentos la vida de José y vamos diciendo lo primero en la vida de José ha sido el don no siempre es así pero en este caso es así y entonces cuando vemos que en la vida de José ha sido lo primero el don que es lo que pasa siempre en cuanto descubrimos nuestro don que nos apropiamos de él somos tan pobres que nos intentamos adornar intentamos que los demás nos admiren o nos quieran justo lo que hace José pero eso se paga caro en el caso de José carísimo como sabemos porque sus hermanos se ponen en contra de él pero no en contra de que se enfaden un ratito en contra de que lo echan del país y de todo y en principio la previsión es de no volverte a ver más en la vida y después José una vez que llega a Egipto claro llega y llega como un esclavo y entonces se pone a trabajar en una casa él que era el hijo pequeño que era el hijo mimado además se nos decía que era un soñador lo único que sabemos de él es que es un soñador porque tiene el don de interpretar sueños y porque sus hermanos despectivamente han dicho ahí está el soñador como que no está muy con los pies en la tierra y resulta que la casa de Putifar a la que va como esclavo le dicen que organice la casa con lo cual esto que parece que no es lo suyo para nada esto comentábamos antes tú tienes un don y dices pues es que lo menos mío es esto pues a veces puede que Dios se valga de esto y entonces en la casa de Putifar se le dice que organice la casa que es lo más terreno lo más concreto que se puede hacer y entonces el soñador se enriquece con esta experiencia que es aprender a organizar una casa humildemente como eso como siervo en este en este lío que pasa con la mujer de Putifar que quiere seducirlo pues es castigado otra vez la otra vez había sido todavía más inocente porque al fin o sea ha sido su culpa pero era un joven era un crío y lo paga carísimo y esta vez también paga caro el querer el que la mujer de Putifar ofendida lo denuncie porque de hecho se va lo mandan a la cárcel pero en la cárcel de nuevo le dicen sé el lugar teniente de la cárcel el responsable de la cárcel y de nuevo se le pone a servir a alguien que se había puesto arriba él a sí mismo por sus dones con los que se había intentado adornar enriquecer y entonces va aprendiendo mordiendo el polvo Dios se vale de todo eso para que aprenda y aunque está olvidado se ve que Dios no se ha olvidado de él y él no se ha olvidado de Dios que es lo que nos salva y entonces a partir de ahí vamos viendo como primero se le da primero se le pide interpretar sueños y después le olvidan pero después otra vez y se encuentra con el faraón interpreta ese sueño que va a hacer que la vida se abra enormemente para él hasta llegar a ser virrey de Egipto entonces aquí no se nos está diciendo tanto llegó a ser virrey y así que tú sé fiel y tendrás puestos grandes no sé fiel y la vida se te abrirá al modo de Dios al modo de Dios que a veces va a ser vistoso como en el caso de José y a veces de un modo menos visible pero experimentarás la plenitud de quien de quien ha intentado vivir profundamente lo que Dios le decía de quien ha sido honesto de quien se ha fiado de Dios de quien quiere ser justo y servir ayer en el lugar donde le toca y ahí se abre la vida y luego incluso se encuentra con sus hermanos como que Dios al final se las arregla para que se nos devuelva aquello que en algún momento habíamos anhelado a veces era en esta vida a veces era en la vida eterna pero Dios como que al final no le deja ni sombra de dolor con todo el dolor que ha sufrido por el camino y entonces esto lo tenéis como en unos pequeños ejercicios en los que os voy haciendo unas preguntas para que vayáis traduciendo estas etapas de la vida de José en vuestra propia vida de manera que vayáis descubriendo cuál es el propio don o dones a veces son dos y entonces vais pudiendo decir ah mira pues yo como que la vida porque además vemos que la vida se simplifica enormemente cuando vivimos desde el don porque porque el don es lo que lo que nos permite ser lo que somos y entonces desde ahí la vida eso se hace se hace sencilla y gozosa porque ya solo somos lo que Dios quiere que es cuando estamos muy aferrados a nosotros mismos nos resistimos a ello pero cuando nos dejamos conducir por el don de Dios la vida se deja se hace